Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo y botecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Yo sé que puedo, sobre el equipo que yo necesito, en cómodas cuotas me lo llevo facilito. Llevo lo que quiero y lo veo luego, recibo soporte en cualquier momento. Yo puedo, yo puedo, veo películas y series en cualquier lugar, y con multiplan mis servicios puedo combinar. Yo puedo, yo sé que puedo, porque con claro, yo puedo. Esquimil, solo duro, solo duro, solo duro, solo duro, lo Esquimil, lo Esquimil. Solo duro, solo duro, solo duro, solo duro, solo duro. Esos motores son estratégicos, son originales. Ellos no son bélicos, oye cómo se llama, Esquimil. Óyelo bien, Esquimil. Tú puedes montar hasta una manada, porque tienes calidad probada. Tengo mi trabajo en mi Esquimil. Todos los mochoconchos con Esquimil. Todos los motoristas con Esquimil. Está todo el mundo con los Esquimil, Esquimil. Calidad probada, te lo digo, por el 47. Y me dieron mi placa de una vez. Teruel y compañía, y su red de distribuidores y piezas X1000 en todo el país. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas, con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida, completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tienen. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación Loquito por esta. ¿Y tú? Aquí, con muchísimo trabajo. Sorry por ti, linda. Nosotros vamos a picar algo. Pero ven que yo te ayudo. ¿Cómo que tú le ayudas? Mira, Mahama Gandhi, no relajes con mi comida. Eso es el negocio. Está holístico. Míralo ahí. Por teorizar con la barriga en pijama. Colega, des una Malta Bohemia. Malta Bohemia, elaborada con cereales importados y un fino proceso que la hace más suave. Escucha tu barriga. Malta Bohemia. Sabe bien. Sabe mejor. A la familia siempre la unen valores que las llevan a un mejor futuro. Los niños queremos crecer. Los jóvenes, mi pana, queremos avanzar. Y los adultos no podrán empezar. Ven a sembrar tu bienestar en la cooperativa Mamoncito. Porque llegó la familia de labor. Si aún no la tienes, abre tu cuenta, ahorra mismo. Y los nuevos socios también encontrarán su futuro seguro en el ahorro. Somos la familia de la ahorro Cosmán. Juntos construimos un futuro mucho mejor. Esta es la temporada de la familia de la ahorro de la cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Y con los que cuidan el presente. Con los que siembran. Con los que creen. Y con los que crecen. Con los que suman. Y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Orologio Joyería. Formando parte de los momentos más sublimes. Ofrecemos un servicio personal y especializado. Donde satisfacer sus necesidades es nuestro placer. Orologio Joyería. Formando parte de tu vida en cada momento. Estamos ubicados en la avenida Juan Pablo Duarte Plaza Palermo. Módulo 104 Primer Nivel Santiago. Teléfono 829-583-0101. 0101 Orologio. El gobierno dominicano. A través del Ministerio de Interior y Policía. Gestiona una alianza institucional. Con la dirección de programas especiales de la presidencia. La policía nacional. Un conjunto de organizaciones gubernamentales. Y los grupos organizados de la comunidad. Por todo el país. Para conformar una alianza estratégica. Con el poder comunitario. Y con ello. Echar hacia adelante la seguridad ciudadana. En toda la República Dominicana. Ministerio de Interior y Policía. La familia. Lo primero. Es que juntos compartimos. Disfrutamos. Me gusta verlos reír. Pero lo que más me gusta. Es verlos juntos en la mesa. Disfrutando la comida. Cada plato que preparo. Yo soy loca con mi carnú. En el desayuno. En la merienda. Hago locrio. Guisadito. Me lo piden en sándwich. Con tostones. En picnics. Con galletitas. En chulitos. En fin. Es que son buenos como quiera que los hagas. Calidad. Frescura al paladar. Variedad. Para mí. Lo mejor. Lo mío es mi familia. Y claro que carnú. Porque aquí. La calidad va por dentro. Vamos siempre caminando hacia adelante. Creciendo juntos. Abriendo nuevas puertas. Hacia nuevas metas. Más de 65 años creciendo junto a ti. Y llevándote las mejores soluciones. Un universo de beneficios bajo el mismo nombre. Eso somos. Y seguiremos siendo. Cooperativa La Alta Gracia. El cooperativismo es solución. Más de 65 años creciendo junto a ti. ¡Gracias! Más de 65 años creciendo junto a ti.